Continúa en Nueva York el llamado juicio del siglo en contra del capo de las drogas mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Ahora le tocó nuevamente testificar a Damaso López, alias el licenciado, quien era director de seguridad del penal de Puentegrante, de donde el Chapo Guzmán se fugó a principios del año 2000. El licenciado dio a conocer que los hijos del capo mandaron a matar al periodista Javier Valdés en mayo de 2017. Señaló que su muerte se debió a que el periodista insistió en publicar una entrevista que le hizo al propio Damaso López en la que hablaba mal de los hijos del Chapo Guzmán. En ese mismo juicio, el licenciado también declaró que Ema Coronel, esposa del Chapo Guzmán, coordinó la fuga del narcotraficante en el año 2015. Precisó que Coronel se reunió en varias ocasiones con el Chapo y con los hijos de Guzmán Loera para discutir el plan de escape de la prisión del altiplano en el Estado de México. ¡Gracias!